Hoy suenan las notas de un dulce de olí Entre las pachamamas dan ganas de vivir Soltemos los ariscos lo que son pa' volcar Formemos una rueda en medio del corral ¡Qué chacarita te ha mandado a la escota! La tengo bien segura, es pinta del patrón Pega el viento del puestero y a la reina bolsón ¡Qué chacarita te ha mandado a la pachamama! ¡Fiesta y traición! De dicha mi parejero hasta ahora tengo yo ¡Eso! ¡Qué chacarita te ha mandado a la escota! ¡Cón, qué lindo es cuando escucha balada! Por el cano de marca y también de señal Se acaba la jornada, el día ya se va Que vengan los dueños y bailen la tina que hay que enterrar Y que sigan las barras, más vino quiero yo Y que salga una voz al baile que siento yo Y para Pachamama, fiesta y tradición Vengan ya mi parejero, hasta ahora tengo yo Gracias por ver el video